Hola, me llamo Alfonso Cuadrado y soy profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Imparto asignaturas relacionadas con la narración audiovisual, la ficción televisiva y en el recién inaugurado grado de diseño y desarrollo de videojuegos, narración y guión y fundamentos del diseño y la jugabilidad. En este módulo, con el que finaliza el curso, vamos a tratar una de las ramas más populares de la innovación educativa en los últimos años, la gamificación. Este nombre, adaptación al español del término anglosajón gamification, designa una disciplina que estudia la aplicación de los juegos como técnicas de mejora de eficacia en entornos no lúdicos. La gamificación se aplica en el comercio digital, en la gestión del trabajo y los recursos humanos de las empresas y, por supuesto, en la educación. Aunque la utilización de los juegos fuera y dentro de la clase como recurso educativo no es algo nuevo, la gamificación ha impulsado, gracias a las TIC, la incorporación de las experiencias lúdicas en el aula, acordes con las nuevas generaciones de nativos digitales. Este seminario nos permitirá conocer las diferencias entre una metodología tradicional y aquella en la que aplicamos gamificación, mostrar las ventajas de la gamificación en cuanto a su poder motivador y de autoaprendizaje del alumno, analizar los fundamentos de los juegos, mecánicas, reglas, reglas, dinámicas y cómo implican al jugador haciéndole vivir una experiencia atractiva. Aplicar estos procesos a un entorno educativo. Mostrar los casos de buenas prácticas del uso de la gamificación y proponer técnicas para gamificar una asignatura dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Comenzaremos por definir los conceptos y otros que aparecen relacionados con la misma área pero que son distintos. Me refiero a los Serious Games o el aprendizaje basado en juegos. Por cierto, intuyo que quizás podáis estar temiendo lo que cualquier docente que se acerca por primera vez a la gamificación piensa en un principio. ¿Gamificar es hacer videojuegos? ¿Hay que programar? No. Aunque los videojuegos se relacionan con las nuevas tecnologías de la educación y la comunicación y se utilizan como recurso didáctico, gamificar no es hacer videojuegos. Ni siquiera es necesario utilizar herramientas digitales. Podemos gamificar con lápiz y papel. Lo que sí haremos es diseccionar todo tipo de juegos, desde los populares, los juegos de mesa y por supuesto también los videojuegos, para aprender cuál es su estructura, su funcionamiento y sus elementos. Porque cuanto mejor los conozcamos, mejor podremos aplicarlos a nuestras asignaturas. Después pasaremos a estudiar varios casos que han llevado la gamificación a las aulas. Y eso nos llevará a entrar directamente en el repertorio de técnicas que podemos desplegar para conseguir gamificar la dinámica de una asignatura o de parte de ella, de unas prácticas individuales o en grupo. Para ello partiremos del pilar que fundamenta la asignatura, la guía docente, que dentro del Espacio Europeo Educación Superior ha centralizado buena parte de su estrategia educativa en la consecución de las competencias. Veremos cómo podemos hacer que las competencias se conviertan en objetivos del juego, cuyo logro se ha percibido por el alumno como un reto, con su poder motivador y emocional, y no como una definición abstracta y ajena a su trabajo. Esta última parte la trataremos con más detalle en la videoconferencia. Durante el seminario mantendremos abierto un foro en el que podéis volcar vuestras dudas y comentarios. Bueno, ¿estáis listos? Pues empecemos a jugar.